Y estaremos jugando con Etel Rojo, con el doble y Cecilia tienen 10 puntos, María Luján y Daniel 40 puntos, Fabiana y Francisco 30 puntos. Vamos a los triples ya, una pregunta que tiene 3 opciones y si sus parejas coinciden con lo que nos dijeron, las suyas van a sumar más puntos. Empiezo. Bueno Daniel, María Luján confesó estar furiosa, porque en lugar de estar con ella, ¿preferís los malditos videojuegos, el insoportable bombo o las insufribles figuritas de fútbol? Los malditos videojuegos. ¡Bien! Daniel, sos de los que se queda ahora jugando a full, noche. Noche, se entera, amanece. De pego, si no, de pego, si no. Francisco, Fabiana siente que a veces está casada con el comisario de hijitos, porque... Te le aplauso.